Muy buenos días Ciudad Guayana, yo soy César Godoy y hoy les estaré acompañándonos en su programa favorito. Hoy tenemos un tema de que hablar muy distinto que el resto. Hoy no vamos a hablar de deporte y mucho menos de política. Jodando con la política Godoy, hoy vamos a hablar de la música. Y tenemos una música que la que se encuentra en nuestra hermosa ciudad ciudad guayana. Claro que sí, hoy tengo la oportunidad de presentarle a la nueva sensación de ciudad guayana que tiene como nombre Renato Smith. Es un joven rapero que con tan solo 19 años y a pesar que viene de zonas peligrosas, quiere salir adelante. Él estará con nosotros presentándonos su primer sencillo musical que tiene como nombre Quiero billete de 100, así que ¡Actívate! Quiero billete de 100, quiero andar siempre bien, quiero un carrito bien, que todo vaya bien Quiero billete en bruto, quiero billete en bruto, no quiero ver panas de luto Manito.